¡Para, loco! ¡Para, loco! Yo te alentaba sin saber por qué Soñé de que hacía el primer gol con Grecia y me venía a abrazar Yarina Hidalgo Una cosa que la soñé y, bueno, que ya ni el alma no podrán entrar a la cancha, seguramente Pero fue un sueño muy lindo, soñé que la llegó a la Grecia El Cholo, Canegia, Diego, ¡vamos, Master! ¡Grande Maestro! Y esto no fue Falta, ¿eh? Siento que fue Recupera Abel Balbo de lujo para Diego Falta, querido, Cortala, Amoneta, por favor, che Mirá cómo se hace el gil Saloboquis Eso, ya está Ahí está, Enrique El taco de Batistuta Maradona Simeone, que se lanza el ataque, lo ve venir, le tira Yo no sé si pensaba, Canigia, que el señor le iba a meter ahí Se viene el equipo argentino Se va anotando acá, tengo todo borroneado, ¿no? Señoras y señores, Canigia que no Diego, pégale, Diego, 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 golazo ¡Argentino! ¡A los 15! ¡El más grande! ¡Maradona! Argentina 3, Grecia 0 Esa es la definición, la clavó en el ángulo la pelota Cuando le dejaron acomodar la turba Aquí, va a acomodar, allí la pone El arquero la miró pasar Una muy buena jugada colectivamente, ¿eh? Toque de evolución Otra vez la pelota entregada hacia adentro El arquero Maradona que decidió Como los dioses ¿Cuánto hay en ese grito, no? Que este grito de gol encierra un montón de cosas que Que quizás solo los argentinos lo saben, ¿no? Los que vivieron, tanto los que me odian como los que me quieren Todos saben, todos saben el porqué de lo de la quinta El porqué me fueron a buscar a Caballito Hay un montón de cosas que se encierran en todo este grito Por eso digo que solo los argentinos lo saben El fútbol es alegría No es rencor para un chico a quien Dios le dio todos los dones Más de uno le dedicó el triunfo a San Filipo Y esto ocurrió también en Buenos Aires Esto fue bárbaro Y ahí sabe cuánto hay A San Guchito también, se lo podemos decir Pero... Hay un montón de gente que... Que hoy seguramente tendrá que... No digo arrodillarse, pero sí... Comerse todo, o tragarse todo lo que dijo De Maradona, de Ruggeri... ¿Quién es San Guchito? Perdóname, yo soy muy bestia Eh... Berni Porque siempre está al lado de la torta Me noté Usted lo va a notar en una escena que vamos a dar después Que Diego Hernando Maradona se nutre de energía negativa Cuando me dedicó el gol Yo dije... Qué bueno es eso Porque tuve mucho que verlo Si la crítica que yo hice Ayudó a hacer el gol Tengo la mitad del gol en mi mano Redondo Un minuto cuarenta y dos Un minuto cuarenta y cinco segundos Allí está Maradona Falta... Amor está hermano Cortala querido A su izquierda está Simeone Aquí está Balbo Este es Balbo Se viene Sensini Maradona del lujo La pelota la tiene el cabellón Ruggeri Venía para Maradona Ahora Chamot Ahora Maradona La falta cometida por Olisse Se viene un nuevo tiro libre Simeone que protesta ¿Y cuándo vas a poner? Querido Boccal son las amarillas Balbo, Batituta, Canica Son los que acompañan esto Que fue de redondo Aquí está Maradona 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 Bati Bati Señoras y señores Veinticinco minutos del primer tiempo Estamos viviendo la decimoquinta Copa del Mundo A través de Canal 13 El Canal del Mundial Maradona gana un indirecto Para el equipo argentino Vamos a vivir el partido con el corazón en la garganta ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué dijiste? Vamos a vivir el partido con el corazón en la garganta Sí, porque con el corazón solo, Paenza Lo tenía tomado cuando la pelota era jugada atrás por Argentina Al árbitro lo miró dos veces cuando salió la pelota y siguió la infracción Señoras y señores, Argentina por el segundo El bebé, golazo El bebé, golazo Gool A ver qué pasa chicos Lo veo el cabezón Prefiere Diego con canigia otra vez Diego vamos Master Allí está Diego Bien Master Viene el cabezón Diego lentamente llegando Y en el área hay un solo jugador Y no lo va a tirar No lo tira Ahí la toca Generalmente la toca Pero está marcando Ahí está No lo conoces Bilardo Allí está Maradona Maradona Hernández está en el área Maradona Dos minutos Treinta segundos Ya adicionó el árbitro Maradona Hernán Díaz Maradona Hernán Maradona Maradona Grande maestro Maradona Para Batigol Batigol Batí Ahí hay que ponerse en el pecho a Diego Él aguanta Mancuso en el lateral Diego 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 Batig es el único que está en el área Grande maestro Este es Diego 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 Rebota Mancuso Rebota Mancuso Ahora Mancuso se agarra la cabeza Como si de la última edad Se rebotó la pelota Casi carapola Mancuso Que bien Diego Decía algo de Diego Muy bien Muy bien Sobre todo En un final En el modo tiene que estar muerto En el modo tiene que estar muy cansado Hoy ganó 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 Gol Argentina Espectacular Gracias a Dios El de arriba me ayudó mucho He corrido muchísimo He jugado Gracias a Dios me dieron las piernas Esto se lo debo otra vez a A todo el trabajo de Fernando A todo el trabajo del profe No me quiero olvidar de Lentini La verdad Maravilloso Me sentí muy bien dentro de la cancha Porque me sentí importante Me sentí como que El equipo necesitaba que yo tenga la pelota Y así lo hice Diego vamos a seguir hablando Me quieren cortar Te felicitamos La Argentina Toda seguramente Te está